Hola muy buenos días mis amigos, los saluda su amigo Enrique Santana o Carlos Santana. Para todos mis amigos de Youtube, pues hoy vamos a platicar un poquito de lo que es el ave fénix para las personas que me han preguntado en el camino con mis compañeros de trabajo. Muchas veces nos guiamos en la evidencia. ¿Cómo es una evidencia? La evidencia es cuando cierras tus ojos y llega como un recuerdo a tu mente. De ahí tú puedes ir viendo qué se va presentando, ¿no? No necesariamente se presenta el ave fénix. Es muy difícil que se llegue a presentar. Esto lleva a un proceso. El proceso para reconocer el ave fénix o para que se presente en tu vida es aprender a cambiar. Aprender a cambiar desde tu interior. Aprender a ser diferente con tus acciones, tus aptitudes. No debemos de ser envidiosos. Se oye feo, pero tenemos que retirar la hipocresía de nuestro camino. Tenemos que ser más correctos en nuestra forma de hablar. De decir las cosas y de actuar hacia nuestros semejantes. A mí no tiene mucho, se me hizo la representación principalmente fue el Espíritu Santo. Cierras tus ojos y ves nada más lo que es la palomita. Una palomita de esas que vuelan como los pichones. Una paloma muy blanca, para mí era la representación del Espíritu Santo. Se puede presentar de muchas formas el Espíritu Santo, pero por lo regular es una palomita. Detrás del Espíritu Santo empezaba a renacer un ave fénix. Empezaba a volar. Primero se empezaba a ver como si fuera tela y de repente se formaba el ave fénix de color blanco. Eso habla de nuestro renacimiento como seres humanos, de nuestro cambio espiritual. Y nos habla también de los dones que Dios nos otorga para ser mejores seres humanos. Todo depende de cómo se presente el ave fénix en tu vida. Ahí te puedes guiar en los colores, en las personas que manejan los colores, visitar qué representa. Pero todo lo que es el ave fénix puede ser un cambio. Si puede ser el blanco es la pureza, el amarillo pues una mejor economía. Pero todo tiene que basarse en nuestro comportamiento como ser humano. De ahí viene, dice, el amarillo, dinero. El azul pues fortalece espiritual. El rojo un cambio en el amor, podríamos decirlo así. Ajá. Pero el ave fénix representa la segunda parte en algunas personas de la vida. El renacimiento como seres humanos. Que queremos cambiar, queremos ser mejores. Queremos renacer para ya no ser de uno mismo, sino para ser hacia nuestros semejantes. Y tenemos que retirar muchas cosas negativas, envidias, hipocresías. Tenemos que ser más rectos para poder cambiar y ser mejores personas y ser mejor para los demás. Debemos amarnos primero para poder amar a los demás. Y si nos amamos, entonces tenemos que respetarnos. No ser envidiosos, no ser hipócritas, no ser este... Pues retirar lo malo de nuestra vida totalmente. Sabemos que no se puede retirar totalmente, pero cuando uno empieza en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo, las cosas van a cambiar por añadidura. Tenemos que hacer oración. La oración es un escudo que tenemos para que podamos fortalecernos ante Dios y ante las acechanzas del demonio. Por eso, hermanos, tenemos que hacer mucha oración. Y conforme pase el tiempo, el ave fénix en algunas personas se presentará por sí sola. No es en serio que tú lo pienses. Cierras tus ojos. Cada vez que hagas una oración, no necesitas leer un libro, no necesitas guiarte. Necesitas abrir tu corazón para que esto se fortalezca ante nuestro Padre Celestial. Y pues realmente les mando un gran saludo. Yo sé que es muy poco lo que puedo aportarles, pero espero que sea de su agrado. Sabemos que es muy sencillo los videos, pero esperamos el apoyo de ustedes, que se suscriban, que nos apoyen, si nos regalan un like. Y pues principalmente tratemos de ser mejores personas en la vida para que todo venga por añadidura en el nombre de nuestro Padre Celestial. Y que así sea. Les mando un gran saludo, un abrazo. Y pues feliz día del amor y la amistad a todos. Pásensela bonito. 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 Gracias.